investigan huella de carbono del avión de petro redacción política el nuevo siglo contradicción un parlamentario de la oposición puso a uno de sus asesores a buscar una información muy sui generis averiguar cuál es la huella de carbono de la treintena de viajes internacionales que ha realizado el presidente petro desde que asumió el poder esto con base en el combustible y las emisiones del avión presidencial sin duda la ida de vuelta actual a admirados árabes para participar en la cop 28 ha sido un viaje más largo y más costoso en materia de combustible y logística otro viaje pero no terminan aquí los viajes al exterior del presidente petro en lo que falta de este año el martes regresa de dubai tras participar en la cop 28 y la próxima semana estaría viajando a buenos aires para asistir a la ceremonia de posesión del presidente argentino javier milley pese a las críticas del mandatario colombiano a la elección del dirigente de derecha gaucho fue invitado a su asunción actual bukele listo en vista que el presidente el salvador gallín bukele pidió una licencia para poder dedicarse a su campaña de la elección de cara a los comicios de febrero de 2024 se prevé que entablará ahora más controversias con el mandatario colombiano gustavo petro con quien ha sostenido muchos encontrones sobre todo en redes sociales debido a que están en orillas políticas e ideologías distintas por la misma vía tras la población casi de su totalidad del articulado de la reforma a la salud en la plenaria de la cámara que hoy debe culminar de darle el visto bueno a la polémica iniciativa se prevé en los corridos políticos que el gobierno acudirá al mismo procedimiento de buscar apoyos parlamentarios a cuentagotas para destrabar los proyectos pensional laboral y educativo corte de cuentas crece la inquietud del congreso sobre el proceso de arranque del ministerio de la equidad y la igualdad más ahora que la vicepresidente francia márquez se presentan muchas actividades oficiales como titular de esa cartera la idea es pedirle a la segunda a bordo que presente un informe sobre nómina dependencias físicas estructura logística y gastos en que se ha incurrido para activar esa cartera